Buenos días gente bonita, público maravilloso aquí de Campeche Nos encontramos ni más ni menos Que en el popular barrio de San Francisco Aquí entrevistando a pura belleza mi hermano Porque quiero que sepas que mucha gente champeadora aquí Muchas muchachas guapas, la verdad Aquí estamos en los miércoles de plaza con el cubanico Aquí transmitiendo en vivo para Sunday Noche Estamos averiguando precios, como están las jugadas Si la señora vino molesta, si vino contenta Muchas cosas que estamos viendo Y vamos a presentarles a esta guapa La primera guapa que va a inaugurar Este segmento, mi licenciado Ferry ¿Cómo lo ves ahí? Te vamos a enviar las cámaras Pero vamos a escuchar primero a esta guapa chica A ver si nos da su nombre esta guapa chica ¿Cómo se llama usted mi amor? María Argelia Duermi No se llama Alita, un close up a la cámara Para que vea que guapa está usted ¿Cómo dijo que se llama? María Argelia ¿Y cuánto tiempo tiene acá usted Vemos trabajando en este lugar? 25 años 25 años, pues empezó usted muy chiquita Se ve joven, muy bien Óigame, y este Le estaba averiguando en los miércoles de plaza Que es un cemento nuevo en Telemá ¿Cómo están los precios de las cosas acá? A ver, el precio de la zanahoria ¿Cómo está? 15 A 15 la zanahoria ¿El tomate? 13 13 el tomate ¿Y la cebolla ahora? 18 ¿Blanca la cebolla? 12 Bueno, vayan anotando Porque estamos haciendo un sondeo A nivel estatal Así que todo lo que vaya saliendo ¿Quién tiene los mejores precios? Ahorita está ese precio Después a veces varía Puede ser subir 2 o 3 pesos O puede bajar 2 o 3 pesos Es así Así me pasa a mí también Me pego un bajón a veces Pero es natural esto A ver, es natural Hace 8 días estaba 10 pesos 9 pesos ¿Y ahorita? Bueno, pues ahí también el tomate Vamos a secar el rábaro Que rabanote, ¿eh? Cuidado Muéstrame usted Uígame usted Venga para acá Venga para acá Pujame un besito Así es tan amable A ver, ¿qué cuesta el rábaro? ¿Cómo está la lechuga? La lechuga es 5 pesitos Y también el rabanito 5 pesos Oye, está bueno Está bueno, chicos Eso mira con frijolazo Con puerco Como dicen acá Riquísimo, ¿verdad? ¿Y el plátano Que le gusta a camarones O mucho? 10 pesos el kilo A 10 pesos el kilo, cuñado Pues llévate un, dos, tres kilos Está bueno, está bueno el plátano Y esta sí me gusta a mí Venga para acá, por favor Este es maravilloso ¿Cómo se llama esto? Papaya Papaya maradona Bueno, pues échame una doja ahí Para que yo vaya embolsándole De acuerdo con el precio Sale Mami, no te comas Todo el plátanico Que tu hermana quiere Que le des un pedacito Mami, no te comas Todo un plátanote Que tu hermana quiere Que le des un pedazote Aquí está el plátanico, señores Bien sabroso Pero se me está olvidando algo Licenciado Escúchame, ya no estás en el estudio Le voy a preguntar a mi amiga ¿Qué pasa con los grupos? Porque es lo que queremos saber también Ven para acá Mis disculpas No te pregunté ¿Qué grupo te gusta a ti? ¿Qué tecladista? Dímelo tú ¿Quién sabe? Ya sé si no lo conozco Pero no conoces a Hugo Ruiz A Nelson Al Pulpo A Junior A no sé Tantos grupos buenos ¿Qué hay? Dime a uno que te guste A ver Junior Clan ¿Qué canción te gusta Junior Clan? Todas Bueno pues mi gente Bonita Aquí estamos ya Y para que veas Que todo aquí Que colaboran Con Son de Noche Y con el Cubarico Con este nuevo segmento Tiene su regalo Te voy a regalar mi amor Este que se llama Rafael Una chicalón Excelente grupazo Allá de Ciudad del Carmen Solamente para ti Este disco ya es tuyo Y lo que es mejor Y todo el mundo sabe El beso de Cubano ¿Vamos? ¿Es usted casada? Ay Dios mío Vamos nosotros entonces Muchas gracias hermano Disculpe Disculpe señor Vamos por allá Vamos por allá Sígueme camarita Vamos por allá Sígueme